El gusto por el campo, y ante la falta de oportunidades para poder estudiar, Balthazar ingresó en el mundo de la jardinería desde que era un niño. Originario de Ciudad Jardín, de Lerdo, Durango, Balthazar ha trabajado con políticos y empresarios laguneros. Gómez, Torreón, Lerdo, he ido por allá, por aquel lado de la Saltillo 400, allá por el Panteón de Torreón, allá muy lejos, Roberto Tomé, Don Salvador Álvarez, el Dr. Mexen, este, Saracho, este, Rodrigo, Rodrigo, sí, Rodrigo, Don Rodrigo Saracho. Entre las anécdotas de su oficio, en estos 50 años como jardinero, está la vez que permaneció colgado de la rama de un árbol durante un largo tiempo. Nada más una vez que andaba por un árbol, las escaleras esas de aluminio no sirven porque se les cae un pedazo de olio que trae abajo y queda el metal solo, y en el cemento se resbala y llegó un muchacho y le movió la escalera y me vine para abajo y me quedé colgando de mi rama. Duré buen rato para poderme despedir de ahí. Corto de palabra, pero ágil para el cuidado de las plantas y flores, Baltasar regresó a su trabajo, que le ha dado grandes satisfacciones. En el día y en la noche, porque en la noche es mejor el agua, ahorita en la noche es el que lo vemos una tarde.